, , , , . , . , ¿Dónde te da la mía? Es una amiga jopeando, es de aquí. ¡Ay! ¡Nací ya! ¡Muy p*** avispas con la patada! Está grabándolo. Sí, se ve grande. ¡Grande! ¿Y eso sí? ¿Cómo se pandea? ¡Avispa! Las dos avispas jopeando, mírala en el hombro mío. Está en el hombro mío. Se le ve pipí. Mi pote de pincha. ¡Ay! ¡Está muy chato! Y mira ahí, como pandea. ¡Cháquiti, cháquiti, 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 cháquiti! ¡Ay! Y se arrepenga así duro, eh. Es como el perro. ¿Para ahí qué? ¡Carajo! ¡Ay! ¡Deberá agarrar el tiempo! ¡Media hora! No va grabando coge el tiempo. ¡Viernes santo! ¡Viernes santo! ¡Viernes santo! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. O, carajo! ¡Uy! ¡Animalista con aquelos que tomó pastillas! ¡Ja, ja, ja, ja! para no bajar el machito como el fuego ahí se ve cuando como que cogerá el chá que le llegue y el chá se pega así o es bien gancho mira, mira, este es Juan Adimaico el mío no se ve así entra y sale pues se ve que es como el perro no, no, pero velo aquí bueno, es el celular o cuarajo, así el clavo como que le llegue y vuelve otra vez y vuelve engancha no, vela esta, está copiando otra vez, mírale el clavo cuarajo, verdad que tiene el pene grande mi señor mira, yo creí que era mentira mira aquí te ruas aquí, te ruas aquí, te ruas aquí mira, mira, mire aquí es pingón